La botita Alejandro Sejanovich es un elólogo destacadísimo que tiene que ver con muchísimos vinos de nuestro querido país muchos de los cuales yo disfruto y me gustaría que cuentes un poquitito lo que estás presentando hoy acá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias, que disfruten nuestros vinos estoy presentando todas las líneas de vinos que hacemos yo hago vinos con la línea de tinto negro que es una línea de Malbecs de Mendoza luego tenemos la línea de Manos Negras donde tenemos Pinot Noir de la Patagonia Malbec de Mendoza Muero por esos vinos También estamos presentando Chardonnay y Cabernet y luego tenemos vinos de Salta con Anco y Flor de Cardón y estamos presentando un vino nuevo que es Estancia de los Cardones y por último nuestra línea de la Bodega Tejo que son los vinos de Saja y Tejo que son Blends y Malbec y también tenemos un Cabernet Franc en Saja Bueno, contame ¿Qué es lo que vos más destacarías de estas líneas? O sea, ¿qué le dirías a aquel que todavía no los provoque? No deben ser muchos Sí, ¿qué dirías de tales vinos? Bueno, acá la impronta pasa por este lado pasa por aquí Bueno, nuestros vinos primero yo soy un consumidor entonces a mí los vinos me tienen que encantar cuando los hago entonces hago vino para la gente que quiera disfrutar de los vinos son vinos para beber, todos y sobre todo son vinos que cuando pasan de una calidad a la otra la diferencia está en la selección de la uva o en la selección específica del suelo donde estoy elaborando por ejemplo, en el caso de Manos Negras Malbec tenemos el clásico y tenemos el Stone Soil que es una selección que hice en el viñedo de las partes pedregosas entonces ahí lo que trato es expresar esa mineralidad, esa frescura que da la parte pedregosa en la zona de Altamira y bueno, son vinos con mucho cariño, mucha pasión para que lleguen bien a la alegría y al corazón del consumidor ¿Sabés qué les pondría yo de título? No fallan No fallan No deben fallar Estamos en varios lados con los vinos nos distribuye Aldos o sea, si van al restaurante Aldo encuentran todos los vinos y si no, hay muchísimos restaurantes en Buenos Aires que tienen nuestros vinos y vinotecas Y estamos con Matías Riccitelli él es enólogo, tiene unos vinazos toda la gente opina de eso así que nos va a contar un poco de qué se trata Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Bueno, nada, presentando acá nuestros vinos en Buenos Aires así que muy contento Sé que tu historia familiar está relacionada con los vinos me gustaría que expliques un poquitito acerca de eso y que después nos cuentes todo lo que estás ofreciendo hoy Bueno, nada, mi familia está muy relacionada con el mundo del vino desde mi viejo hasta mis abuelos siempre han estado involucrados en esta industria así que bueno, tratamos de seguir el camino a dedos Bueno, presentando nuestro proyecto familiar, personal en algún punto familiar también porque toda la familia me apoya la que estamos ahí haciendo fuerza para un mismo fin Estamos presentando nuestros blancos que este año es algo novedoso que nos enfocamos en Malbec únicamente y en tinto y este año hemos salido con un Sauvignon Blanc de viñedos de altura entre 1400 y 1600 metros hemos sacado un rosado también muy lindo Bonarda, Cabernet Malbec, diferentes Malbec de diferentes terroir un single vineyard también así que bueno, tratando de divertirnos y mostrar un poquito la nueva enología la nueva fuerza de Mendoza ¿Dónde está tu característica? ¿Qué podrías decir que es lo que a vos más te importa dentro de la creación de cada vino? Bueno, lo que tratamos lo que trato de hacer siempre en mis vinos es mostrar un poquito de mi personalidad yo creo que cada enólogo muestra su personalidad dentro de los vinos y eso es lo que trato de hacer trato de mostrar color y vinos vivos descontracturados con una etiqueta fuera de los estándares que se venían usando así que nada trato de mostrar esa fruta la fuerza del Malbec la personalidad de los vinos mendocinos y eso es lo que trato de hacer Pablo Colina sommelier querido que fue parte de Sabores hace muchos años y que ahora estamos compartiendo vinos de autor y me gustaría que nos cuentes un poquitito lo que estuviste degustando yo casi me muero ¿con todo? sí, todos casi nos morimos con todo pero bueno está buena es una feria que se hace hace cuatro años está buenísima porque podés probar o sea, cosas que capaz no conseguís en el mercado aparte está buena no hay entrada o sea, es para la gente del medio así que te da la posibilidad de probar etiquetas bueno, y probé todo todo, todo está buenísimo hay bodegas como Tempusalva que es lo que estoy probando acá que es el Pleno que está increíble después, bueno todo lo que es Memento todo lo que saben después hay que probar todo lo que está enfrente nuestro que es todo lo que es Cobos Bramare tengo como por suerte tantos años trabajando acá muchos cenólogos conocidos así que tengo como mi cariño por varios de ellos todos los vinos del Uriguti y la Madrid que son increíbles si no los probaste tenés que ir tenés que notar sí, claro así que nada estas ferias te encontrás con gente amiga bueno, como ustedes obviamente con el programa y bueno, y con cenólogos eso está buenísimo porque los cenólogos están en esta feria y uno aprende muchísimo con lo que te cuentan a mí lo que me pareció muy extraordinario es que realmente estamos hablando de vinos que no están en las góndolas normales entonces de esta manera se pueden difundir y la gente puede empezar qué sé yo si tienen un restaurante como pasa con Antonio que dentro de un poquitito vamos a ir a filmarlo tienen que venir a Astor sí, claro más vale mi carta de vinos está o sea el 80% con estas bodegas o sea y yo la tengo la carta dividida por enólogos dándole la importancia de lo que es un enólogo en cuanto a la elaboración del vino y bueno y también lo que tengo es poquitas etiquetas por bodega que eso te da la posibilidad de tener muchas más y lo que tiene es que la mayoría de estas bodegas no están en cadenas o supermercados masivos entonces está buenísimo probar otras cosas sino quedarte con las tradicionales que también hacen vinos increíbles pero que no tienes la posibilidad capaz de llegar a estas abrir totalmente abrir un poco más el abanico que en Argentina solamente en Mendoza creo que hay más de mil bodegas o sea que imaginate imposible de probar imposible de probar todo y hay muchas que no llegan a Buenos Aires es verdad y muchas provincias ahora están haciendo vinos que antes no hacían entonces es increíble el abanico que tenés bodega Margot esta carita la conoces ingresan en nuestra página van a ver la nota con Romina en la enóloga tan jovencita y con tan buenos vinos en sus manos ¿cómo están? muy bien muchas gracias por la presentación siempre un placer verlos y felices de estar acá compartiendo en esta jornada tan importante que es para la industria a nivel de vinotecas y restaurantes presentando nuestros productos y felices por el feedback también que están gustando mucho los vinos bueno el gato que es como un identikit de los vinos Margot y el tango de repente se vistió de color y hay una nueva presentación me gustaría que hables un poco de estos vinos si tenemos bueno dentro de la línea que nosotros veníamos trabajando surgió un producto que casi fue espontáneo en la bodega que es Maula Selected Barrels son barricas seleccionadas de nuestro Maula Oak y como era un vino que realmente era superador en muchos aspectos decidimos darle una nueva estética y acá te muestro lo que es la botella nueva sumamente elegante si la verdad muy femenino como todo lo Margot pero bueno somos muchas mujeres trabajando así que no queda otra que sacar un poco de nosotras y ponerlos en cada uno de los vinos ¿qué característica tiene el vino? bueno este es un vino es un Malbec de Tupungato de un viñedo propio que tiene un estilo muy marcado de Malbec o sea uno al tomarlo realmente nota toda esa tipicidad de la fruta pero también toda la elegancia de la madera son 12 meses en barrica que hacen que el vino se redondee completamente y sea realmente sedoso al tomarlo